Gracias a cada uno de ustedes por haber venido acá esta noche en nombre de la editorial a la presentación del Cuerpo No Calla de Mariana Alassen, el segundo título de nuestra colección cruda. Mi nombre es Francisco Cascallares, entre otras cosas soy el editor de No Tampuan y tuve el gusto de trabajar con Marina en la edición de este hermoso libro, o esta hermosa crónica, que hoy finalmente después de mucho esfuerzo podemos presentarles. Voy a leer algo. Una de las preguntas más frecuentes que le hacen a un escritor es la pregunta de origen. ¿Qué te llegó a escribir? Es una pregunta que aparece una y otra vez en entrevistas, en presentaciones, en notas, incluso una que capaz es inevitable hacerle a algún amigo que resulta que escribe. Y en muchos casos no es una pregunta fácil de responder. Conozco escritores que escriben desde los 8 años, desde los 33 o desde los 67. Nunca es tarde ni temprano para empezar a escribir. Pero por qué alguien escribe es lo que parece llamarnos la atención. En algunos libros, libros como este, la respuesta es el libro mismo. Uno lee y entiende esa respuesta. Mi historia favorita de origen está en los cómics. B for Vendetta, un cómic de Alan Moore, una gran novela gráfica y una pésima película. En B, este cómic, tenemos a la protagonista, una joven llamada Evie, Evita me imagino es el nombre en castellano, que en un momento es rapada, vestida con un overol naranja y arrojada en un calabozo donde queda completamente confinada, aislada del mundo exterior. Pasa muchísimo tiempo ahí, meses, y empieza a enloquecer de la falta del mundo exterior, sobre todo la falta de comunicación con un otro. Hasta que un día aparece un rollito de papel por un hueco de la pared con una carta donde alguien, otra reclusa vecina llamada Valerie, le empieza a contar en capítulos su vida. Hay algo catártico, necesario, de por qué Valerie empieza a escribir y también de por qué Evie, la protagonista, la lee y espera cada día que le llegue una nueva carta. Por eso digo necesario, porque es algo que eventualmente la lleva a convertirse en otra persona, a renacer el día que ese calabozo se abre. Me hace pensar que incluso aunque alguien responda que empezó a escribir porque era un modo de entretenerse, de pasar el tiempo, es decir, aunque la razón parezca trivial a primera vista, toda escritura surge siempre de una necesidad de cambiar algo profundamente en el mundo que lo rodea a uno, o en la manera en la que uno se relaciona con ese mundo y con su propia supervivencia ahí. Pero las escrituras forjadas al límite, hablo de Nelson Mandela escribiendo su vida desde una cárcel sudafricana, hablo de Ana Franck escribiendo en un cuaderno de su escondite, hablo de Cristian Alarcón escribiendo después de pasar años viviendo en una villa, hablo del Che escribiendo desde una moto o en una selva. Esas escrituras límite. Ahí es donde más vemos que escribir es un gesto de afirmar la existencia de uno mismo, de resistirse a la intemperie del mundo. La escritura de Marina surge a los 33 años, a los 36 años, gracias. La escritura de Marina surge entonces a los 36 años, tal vez el mismo día en que recibió un diagnóstico de mal de Parkinson. Toda esa historia está justamente en El cuerpo no calla. Y no voy a espoilearla acá. Solo me parece fundamental resaltar que la escritura surge de la adversidad, del mismo límite, de la actitud tan vikinga de no rendirse nunca y poner el cuerpo. Porque se escribe con el cuerpo. Ese título, que siempre me pareció ingenioso y perfecto, El cuerpo no calla, no se refiere solamente a los efectos del Parkinson, sino a lo que, frente a la enfermedad, no hay que permitir que el cuerpo se calle. Y el cuerpo habla escribiendo, habla a través de esto. Y tiene tanto que decir. Una cosa más. A Marina la leí por primera vez y por segunda vez, en dos textos, hace unos 4 o 5 años, que me parece adecuado recordar justo hoy. Una fue una reseña que publicó en las redes sobre la primera novela de Notanpuan, a dos días de haber salido, que se llama Los murciélagos. Creo que Marina escribió la primera reseña que tuvo esta editorial y que desde el día 1, mucho antes de ser una de nuestras autoras, fue también la primera fan. El otro texto era un cuento brevísimo, se llamaba Pasajero. Pasajero hoy es el nombre de un libro entero de cuentos inédito que tuvo el gusto de trabajar con Marina a lo largo de años. Y si menciono esto, es por dos razones. Porque pude ver cómo Marina, cuento a cuento, año a año, se iba convirtiendo en una escritora admirable, que ya no tiene que pedirle permiso a nadie. Capaz de escribir cuentos que nos dejaban fascinados en las reuniones, una y otra vez. Es decir, el proceso no solo de escribir, sino de afirmarse a fuerza de voluntad, de entusiasmo, de talento, en un lugar propio como escritora. Y segundo, por qué menciono esto, es porque si hablo de la escritura que surge desde el límite, tenemos suerte de que El Cuerpo No Calla no sea un caso aislado de escritura, sino el verdadero inicio de un camino con mucho futuro. Cuando hablamos por primera vez, Marina me regaló un ejemplar del Cuerpo No Calla, que había publicado en 2008 por primera vez. Ya me quedan apenas tres o cuatro ejemplares, me dijo. Lo leía en esos días, y lo primero que hice al terminar fue hablar con Fer, Fernando, el director de Notanpuan. Fer le dije, esto es un librazo y ya no se consigue, tenemos que publicarlo. Y Fer, que ya lo había leído también hacia tiempo y conocí a Marina, me dijo tres palabras. Me dijo, sí, talentosísima, trabajémoslo. Así, a medida que Marina trabajaba conmigo en el taller su libro de cuentos, y la veía convertirse en la escritora que soy, ella trabajaba parte por su cuenta en la reescritura que le propuse del Cuerpo No Calla. Creo, para ya ir terminando, que el texto de esta edición, profundamente cambiado y actualizado, nos pone frente a una escritora y a una escritura que están para resistir, afirmar y buscar desde la esperanza y la voluntad un sentido más amplio con el cual existir en este mundo. Así que es un verdadero gusto presentarles hoy El Cuerpo No Calla de Marina Lassen. Muchas gracias. Gracias.